Me paso el día llorando Tristemente yo en mi casa Por tu culpita mujer Y a mi no se que me pasa Que me siento yo muy raro Desde que no esta conmigo Me siento yo fracasado La culpa tuya gitana Gitana mia tu me has rejao Gitana mia tu me has rejao A mi solito abandonao Gitana mia tu me has rejao Gitana mia tu me has rejao A mi solito abandonao Arriba cacho Ahí Yo recuerdo aquellos días En que yo por ti vivía Te alejaste de mi lado Y te espero cada día Dos días parecen años En espera de esta ausencia Yo siempre te esperare La puerta tienes abierta Gitana mia tu me has rejao Gitana mia tu me has rejao A mi solito abandonao Gitana mia tu me has rejao Gitana mia tu me has rejao A mi solito abandonao Gitana mía, tú me has rejado, gitana mía, tú me has rejado Aquí solito, abandonado Gitana mía, tú me has rejado, gitana mía, tú me has rejado Aquí solito, abandonado Gitana mía, tú me has rejado, gitana mía, tú me has rejado Aquí solito, abandonado Gitana mía, tú me has dejado, gitana mía, tú me has dejado Solito, abandonado